... Señor Ministro, Juan Silva Mesa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor Diputado, Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Señor Senador, Malio Fabio Beltrón Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional. Almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, Secretario de Marina. Distinguidos integrantes del Presidium, Secretarios de Estado, Mexicanas y Mexicanos. Saludo con aprecio y con respeto a los presidentes, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, que hoy están aquí. Así como a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, a los estudiantes aquí presentes. Especialmente saludo a los integrantes de la Delegación Mexicana de Atletas Paralímpicos, que compitieron en enero en el Mundial de Atletismo en Nueva Zelanda. Hoy, en esta Plaza de la Constitución, corazón de la Patria, nos hemos reunido los poderes públicos para honrar a nuestro lábaro patrio, que como ha dicho el señor Presidente de la Suprema Corte, une y a la vez cobija a todos los mexicanos. Quiero iniciar mi alocución refiriéndome precisamente a nuestros compatriotas atletas paralímpicos, que obtuvieron seis medallas de oro, dos de plata, cuatro de bronce en aquel Mundial de Atletismo de Nueva Zelanda, y que enarbolaron con gallardía nuestra bandera y dejaron muy en alto el nombre de México. Son orgullo para el país entero. Como orgullo es precisamente portar la bandera nacional en cualquiera de sus expresiones representativas. El esfuerzo en particular de ustedes ha coronado también un año de orgullo nacional. El año de la patria, en el que celebramos con júbilo el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. 2010 fue para la historia y para la conmemoración un año de alegría intensa de los mexicanos, en el que valoramos lo grande que es México. El legado histórico que hemos recibido. La cultura de nuestra nación. Sobre todo el empuje de sus mujeres y hombres que diariamente trabajan, estudian, dan lo mejor de sí para sacar adelante a su familia y a su nación. Festejamos la gesta de Miguel Hidalgo, el padre de la patria, de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, de Allende, de Matamoros, de Galeana, de Mina, de José Fortís, de Domínguez. De tantos y tantos otros que dieron la vida por lo que ahora México es. Quienes dieron la vida para que nosotros, sus sucesores en el tiempo, fuésemos libres, como lo somos hoy, y viviéramos en una patria soberana como hoy vivimos. Conmemoramos, además, la Revolución Mexicana, aquella odisea en la que los mexicanos lucharon por la democracia y los derechos sociales. Recordamos a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, a Zapata, a Villa, a Carranza, a miles y miles de mujeres y hombres que colocaron los cimientos del México moderno que hoy somos. Fue, además, una gran fiesta nacional en la que vibró el patriotismo en cada niño, en cada mexicano, en la que hondeó nuestra enseña, en cada escuela, en cada plaza, en cada oficina en nuestro país. Para celebrar con fuerza esta festividad, el Estado mexicano llevó a cabo más de 2.400 actividades y proyectos como un homenaje a México y a los mexicanos. Cada hogar fue obsequiado con una bandera nacional para que todos los mexicanos refrendáramos a través de ella nuestro orgullo y nuestro amor a México. Entregamos 27 millones de ejemplares del libro Viaje por la Historia de México del maestro Luis González y González. Abrimos la puerta por primera vez del Palacio Nacional a sus oficinas principales y fundamos ahí la Galería Nacional donde todos los mexicanos podemos apreciar nuestra historia, recorrer los elementos más importantes de ella y recorrer los salones de este recinto emblemático. Restauramos sitios y museos fundamentales como la Casa de José María Morelos y Pavón o la Casa de Allende en San Miguel Allende. Pusimos en marcha la exposición museográfica y multimedia de la Expo Bicentenario en Guanajuato, cuna de la independencia. Abrimos el diálogo de la historia a la pluralidad. No hubo en el Bicentenario ni en el Centenario de la Revolución la voz única sobre la historia del país como ocurrió en conmemoraciones anteriores de tan significativas fechas. Se puso en marcha un programa televisivo y radiofónico Discutamos México en el que más de 500 humanistas, científicos e historiadores de todas las vertientes ideológicas reflexionaron sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación con total libertad de crítica. Llevamos el espíritu de la patria al país recorrieron México tanto el fuego del Bicentenario como la gira orgullosamente mexicanos que a través de una pantalla de más de 100 metros de largo revivió en todas las plazas importantes del país los momentos más relevantes de la historia de la nación desde sus inicios fundacionales hasta la época contemporánea. No olvidaremos el momento cumbre de nuestra celebración el 15 y el 16 de septiembre de 2010 a las ceremonias solemnes correspondientes celebradas estos días agregamos un espectáculo artístico visual como no se vea visto en este mismo Zócalo y nuestras fuerzas armadas desfilaron con gallardía recogiendo nuevamente el aplauso el reconocimiento y la gratitud de todos los mexicanos. Además, con el esfuerzo de todos se realizaron y realizan aún obras públicas como el Parque Bicentenario en la Ciudad de México donde alguna vez estuvo la refinería 18 de marzo y miles literalmente de hospitales o clínicas en el país como por ejemplo el Hospital de Alta Especialidad Centenario y Bicentenario en Morelos y en el Estado de México respectivamente y cumplimos y de hecho superamos el propósito que nos fijamos de construir o remodelar dos mil diez clínicas u hospitales para el dos mil diez Las obras de infraestructura son el legado de nuestra generación a los mexicanos del mañana que se expresan en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en puentes El Bicentenario pues estoy convencido más allá de las vicisitudes del país las diferencias ideológicas, políticas, religiosas con naturales y deseables en una democracia como la mexicana quedará en la memoria de todos los mexicanos Una oportunidad única para aquilatar lo mucho que hemos construido en dos siglos de vida independiente y también para reflexionar acerca de los enormes desafíos que enfrentamos hoy como nación Los mexicanos nos unimos para celebrar a México y ha llegado el momento de seguir unidos para superar nuestros retos Me refiero a desafíos aquí mencionados como la pobreza que aún lacera a millones de familias mexicanas Debemos juntos construir un México más justo y equitativo como lo anhelaron Morelos o Zapata o tantos otros Debemos abrir las puertas de la educación de la salud, del desarrollo a todos los mexicanos Me refiero a desafíos como dar un renovado impulso a nuestra economía Debemos llegar a los acuerdos que nos permitan hacer las reformas necesarias para que nuestra economía crezca aún más de manera dinámica y sostenida y se generen los empleos que necesitan nuestros jóvenes y nuestras familias Me refiero también a desafíos como la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país Los criminales Los criminales Los enemigos de México pretenden vulnerar no sólo las leyes y nuestras instituciones democráticas sino también amenazan con su violencia la vida, la integridad y el patrimonio de muchos ciudadanos No podemos permitirlo ni lo vamos a permitir y por eso debemos seguir actuando decididamente para poner un alto a quienes quieren pasar por encima de la legalidad y de la tranquilidad de los mexicanos Ciertamente como nación tenemos problemas como cualquier otra Todos los países los tienen Pero lo que varía de una nación a otra de un tiempo a otro de una persona a otra no es el tener problemas o no sino la voluntad y la fuerza para hacerles frente y superarlos Y las mexicanas y los mexicanos tenemos la decisión y tenemos la interesa para superar cualquier desafío tal como lo han demostrado decenas cientos quizá de generaciones de mexicanos a lo largo de nuestra historia México es más grande que sus problemas y hoy la grandeza del país está presente en esta plaza de la constitución Hoy convoco a los poderes a las fuerzas políticas a los integrantes de mi gobierno y de los gobiernos locales a que elevemos la mirada por encima de los intereses particulares partidistas o de coyuntura Una es la bandera y una la patria que debemos hacer prevalecer no hay intereses que puedan estar por encima de ellas trabajemos para hacer prosperar el interés de la nación Guiados apasionadamente por nuestro lábaro patrio enfrentemos y superemos los desafíos verde blanco y rojo son los colores nacionales que han marcado la historia de México y hoy nos marcan el rumbo y que nos motivan a darlo todo por nuestra gran nación Como sabemos el rojo representa la sangre derramada por nuestros héroes nuestros héroes sí los que nos dieron esta patria pero no me refiero solo a los del pasado sino también a los héroes del presente nos recuerda el sacrificio hoy de muchos mexicanos de muchos valientes de muchos soldados policías o marinos que defienden a México y a los mexicanos que han dado su vida por proteger la seguridad de nuestras familias y con ello las libertades y los derechos de todos los ciudadanos porque su vida riega precisamente el futuro donde millones y millones de mexicanos hoy niños o quizá mexicanos también por venir podrán caminar por nuestras calles y nuestras plazas y nuestros pueblos y nuestras ciudades con entera libertad y tranquilidad porque así lo soñaron nuestros fundadores y porque así lo soñamos también nosotros el rojo nos señala lo mucho que ha costado construir este gran país por eso nunca debemos estar por debajo del esfuerzo y el sacrificio de las generaciones que nos precedieron por eso si a aquellas generaciones les tocó conquistar la libertad a las nuestras a la nuestra generación toca defender esa libertad tan arduamente conquistada el blanco el blanco representa la paz que anhelamos preservar y ampliar es uno de los bienes más preciados y debemos defender esa paz de los enemigos de México que pretenden vulnerarla con su violencia es claro que en la claudicación en la rendición en el sometimiento en la resignación o en la oscura transacción no hay ni habrá nunca paz verdadera la única paz duradera es la que se afianza con el imperio de la ley haciendo prevalecer la constitución las leyes que de ella emanan el estado de derecho en el que los mexicanos hemos decidido vivir por encima de cualquier interés y por encima de cualquier ambición el verde el verde es la esperanza y representa el porvenir de México el destino promisorio que los mexicanos trabajamos cada día el sueño que tenemos de que no haya en México más miseria donde las familias tengan acceso todas a la salud y a la educación en el que todos podamos caminar tranquilos y seguros por calles y parques en el que nuestra economía crezca de manera sostenida y genere más y mejores empleos en el que nuestro país nuestro querido México sea un país justo más democrático e igualitario un país libre y seguro una nación próspera y una nación amigable con el medio ambiente un México que nos dure para siempre que a final de cuentas también el verde de la esperanza del futuro eso representa al centro de nuestra bandera se yergue orgulloso nuestro escudo nacional hay varias interpretaciones todas válidas sobre su significado su origen lo sabemos y fue citado aquí se remonta precisamente a la fundación de la gran ciudad de Tenochtitlan que aquí fue establecida por los primeros moradores y la civilización más desarrollada del valle central de México los aztecas el águila devorando a la serpiente en torno a la cual fue fundada la gran Tenochtitlan y sobre Tenochtitlan la gran ciudad de México el águila representa en una de tales interpretaciones al pueblo de México su posición de combate hace referencia a que los mexicanos estamos listos para enfrentar los retos que se nos presentan la serpiente representa a los enemigos del país y el hecho de que el águila esté devorando a la serpiente significa que el pueblo mexicano vence y vencerá a sus enemigos la bandera nos enseña así que los mexicanos somos un pueblo que nunca se ha arredrado ni se arredrará ante las adversidades y que está dispuesto a enfrentarlas con valor para ofrecerle un futuro de prosperidad a las futuras generaciones hoy ante la imponente presencia de la bandera nacional en esta también imponente plaza de la constitución pienso en nuestros desafíos pero veo también el mundo de hoy y pienso en lo mucho que también tenemos los mexicanos una sociedad fuerte y un pueblo alegre y trabajador una ciudadanía exigente que sin embargo convive en paz y expresa sus diferencias por la vía democrática precisamente en una democracia vibrante donde los poderes públicos somos independientes entre nosotros provenimos de distintos orígenes político partidistas y a la vez cada poder público en el ámbito que la constitución le asigna es un poder funcional e íntegro tenemos también un sistema educativo que todos los días recibe a más de 35 millones de alumnos en el país una economía con problemas pero en crecimiento y que genera empleos un sistema de salud que está a punto de cubrir a todos los mexicanos fuerzas armadas leales y eficaces sobre las cuales descansa la protección de la soberanía exterior y la seguridad interior del país y todos todos los mexicanos unidos más allá de nuestras diferencias en nuestros símbolos y en torno al más grande y al más nacional que es la bandera de México por eso es ella la bandera símbolo de unidad en la pluralidad de inclusión y de vínculo indisoluble con México nuestra enseña es el puente que une a generaciones y comunidades a mexicanos de cualquier ideología y convicción política por eso todos debemos siempre honrarla admirarla respetarla y sobre todo protegerla y en torno a ella luchar por México llevarla muy dentro de nosotros y sentirnos a través de ella profundamente orgullosos del privilegio del honor de la honra que significa ser mexicanos la historia la historia no es solo el pasado es un libro abierto en el que se escriben todos los días nuevos renglones y nuevas páginas de la historia en el corazón de todos en el de cada niño y en el de cada anciano y en cada plaza pública y en cada edificio incluso en las casas de México ahí está nuestra bandera nacional y donde quiera que estemos donde está cada mexicano ahí está México ahí debe estar también nuestro sentir nuestro amor a la patria nuestros colores patios en las escuelas de México las niñas y los niños aprenden desde pequeños lo que nosotros aprendimos también en nuestro tiempo el juramento a la bandera con el cual quiero terminar mi mensaje bandera de México legado de nuestros héroes símbolo de la unidad entre nuestros padres y nuestros y de nuestros hermanos te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia muchas gracias 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 Gracias.